Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenidos a este su canal de Boche con Cena Vengo con un video directamente desde Barahona de General Contra Síndico La cosa se pone en caliente con el toque de queda En esta ocasión le tocó al síndico Milton Fernández de aquí a Barahona El General Eduardo Alberto Ten, chumamá Le dijo que no se lo va a permitir ni a él ni a nadie señores Si yo lo hago la violo también Si la permito la violo también, no se lo va a permitir ni a usted ni a nadie No se lo va a permitir ni a usted ni a nadie Es algo que está pero muy caliente en estos momentos en esta provincia de Barahona El General vino con mano dura mi gente Le tengo ese videito para que ustedes lo observen y dejen su comentario Dejen su comentario sobre todo lo que escuchen en este video El General vino con mano caliente Ay ay ay, ay ay, ay ay Esto está con Cristo mi gente Primero le voy a decir algo Baja en la cama Yo soy el alcalde Está violando la viola Sí, no estoy diciendo lo contrario Teníamos una actividad ahí atrás Y salimos Si yo lo hago la violo también Si la permito la violo también No se la voy a permitir ni a usted ni a nadie No hay problema entonces Ni a usted ni a nadie Todo lo que yo diga de aquí para adelante Alemán Alemán No hay problema Es mejor guardar silencio Por eso quería hablar con usted a Barahona Gracias por ver el video Gracias.